Lo que ha ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados es algo que no había ocurrido jamás. El Gobierno de España acredita, y el señor Sánchez, que no hay límites ya. El Gobierno de España ha llamado a los jueces fachas con toga. Y ayer los parlamentarios socialistas y sus socios han dicho que los magistrados del Tribunal Constitucional quedan homologados a los guardias civiles golpistas de 1981 al 23 de febrero. Aquellas votaciones donde se declaró la independencia de Cataluña y la desconexión de Cataluña con el resto de España de 2017 fueron menos graves que las que se produjeron ayer. Porque en el año 2017, en el Parlamento de Cataluña, el Partido Socialista Obrero Español estaba con la Constitución. Y ayer el Partido Socialista Obrero Español abandonó la Constitución española. Lamentablemente, todo esto, insisto, nos lleva a seguir defendiendo la Constitución, nos lleva a seguir defendiendo el Estado de Derecho y nos lleva a mandar un mensaje a todos los españoles. Por supuesto, a los votantes del Partido Socialista, que no votaron a Sánchez.